... Mi nombre es Héctor Estupiñán, soy uno de los 10 detenidos procesados por el caso del Unicoto, acusado de terrorista por este gobierno. El día de hoy nos encontramos con Alberto Acosta y Marcia Caicedo. Creemos que es la verdadera esperanza de cambio radical que necesita este país en contra de una política de represión de este gobierno. Estamos haciendo no solamente campaña por la coordinadora multinacional de la izquierda sino por el cambio verdadero del Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!